Saludos amigos del equipo Perro Zorro, en esta vez nuevamente en Espíndola, como ya saben el viaje me pone de malas, la mala noche me pone de malas y pues estoy un poquito muriendo, pero vamos a conocer un increíble lugar en este día. Nuestra ruta inició en Amaluza, pero en este momento estamos yendo a La Cofradía, recuerda tomar en cuenta las condiciones del camino para realizar este viaje. Hemos llegado a este barrio llamado La Cofradía, un lugar bastante bonito, muy plácido, por ahí pueden ver las propagandas, estamos en época de campaña, pero lo que más nos llama la atención de este lugar es la paz que se siente y el aire puro que se respira. Aquí inicia nuestra caminata, damos inicio a nuestra caminata a las 10 y 38 de la mañana, ¿qué expectativas Diego? Los mejores, buenos días, una de las mejores casas que cuenta en el cantonio Espíndola y bueno, vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Y en este día tenemos un invitado de lujo, estoy con don Arcesio Torres, él es uno de los principales promotores del turismo aquí en Espíndola y siempre sube unas fotos increíbles. Don Arcesio, ¿por qué este barrio se llama La Cofradía? La Cofradía significa una agrupación de fieles, eso se utiliza más en la religión católica, es una reunión o una agrupación de fieles católicos, eso significa La Cofradía. Y este barrio se llamó La Cofradía y por eso La Cascada también La Cofradía. Sí, La Cascada en La Cofradía porque está ubicada en el sector de La Cofradía. Bueno y aquí podemos observar una yapangora, me cuentan mis abuelos que son de este sector, que en la antigüedad estos animalitos eran muy comunes y de hecho eran parte de lo que servía para abastecerse de comida, lamentablemente ahora ya son bastante escasos y miren por ejemplo en este caso en donde la encontramos, estamos en medio del camino y nos encontramos con este animalito, vamos a pasar con mucho cuidado para que él pueda seguir su camino. Este camino lo utilizaron y lo construyeron también la gente de La Cofradía principalmente, La Cofradía, Cangochara, Bellavista, que en la época de la sequía en los años 69, 70, la gente emigró al oriente a buscar, en busca de nuevas tierras, de más para poder cultivar y ahí aperturaron este camino que va desde Amaluza, pasa por las lagunas de Los Guicundos y también va hasta Nanguira, Vallehermoso, Palanta, la gente emigró ahí, la gente de Nanguira, Vallehermoso, la mayoría o quizá la totalidad de gente son de acá, de este sector de Amaluza, de La Cofradía, como digo, de Cangochara, de Bellavista. Como pueden ver el camino es un poco accidentado, así que recuerden venir con un calzado apropiado, también hay sectores pangosos, salimos a las 10.38 desde el barrio La Cofradía, hemos caminado cerca de una hora con 40 minutos y miren lo que se ve al fondo, esta es la cascada de La Cofradía, la verdad al estar aquí se la ve mucho más imponente, ¡Wow! Este lugar nos ha dejado sorprendidos en demasía, pueden observar ahí una chorrera, otra y al fondo la cascada de La Cofradía que es bastante grande y que su agua es sumamente cristalina, la verdad es un lugar increíble, estamos súper animados por haber llegado hasta aquí. ¿Este lugar es propiedad privada? ¿El lugar al que estamos yendo? El lugar de La Cofradía es propiedad privada, pertenecen a mi padre y a mis tíos, es una herencia que recibieron ellos. Perfecto, entonces don Arcesio para venir a visitar este lugar, pues podríamos llamarle y contactar con usted y poder hacer una cita para venir a conocer este lugar. Sí, más que todo mi padre y mis tíos me dejan el espacio libre para que la gente pueda entrar nomás a visitar estos lugares. Nos comentaba nuestro guía, don Arcesio, que él llega hasta aquí en una hora. Nosotros quisimos batir ese récord, pero no, imposible. Tardamos dos horas, exactamente dos horas en llegar hasta aquí. Ustedes pueden ver el cielo azul, un cielo sumamente espejado, un agua cristalina, los elementos geniales para darse un baño. A unos cuantos metros de la cascada observamos el milagro, agua por doquier. Obviamente hay muchísimo potencial, pero observen esto, realmente vale la pena. Hemos viajado desde Loja aproximadamente seis horas hasta llegar acá, luego tomamos un transporte que nos tardó en cinco minutos en llevarnos hasta la compradía y luego hemos caminado dos horas. El resultado vale la pena. Y ya estando aquí la aventura nos invita a seguir ascendiendo, vamos a ir al segundo descanso de la cascada. Ahí está nuestro compañero Nixon ya metiéndose al agua, una agua bastante helada. Está la cámara con el protector, por eso el audio está mal, pero el vapor de agua es increíble. Es como si estuviera lloviendo en todos los lugares. Como pueden ver el agua es nítida. Entonces no olviden, síganlo, aquí debajo voy a dejar su perfil, síganlo como Alcesio Torres en Facebook y van a ver una galería increíble de fotos de Espíndola. Bien amigos y con esa vista nos despedimos de este increíble lugar. Una cascada de aproximadamente 50 metros, dos caídas, una gruta con una imagen similar a una virgen, un sendero completamente marcado que no es de difícil acceso. Lo que sí, un poquito extenso, unas dos horas de caminata. Amigos, invitados, no se olviden, denle like a nuestra página, Loja Aventura, Perro Zorro. No olviden, suscríbanse a este canal. ¿Quieren apoyarnos? ¿Quieren recomendar nuevos lugares? Escríbanos. Estamos listos para la aventura. Nos vemos amigos en el próximo video. Y de ese modo se termina este viaje en camioneta. Nos vamos, gracias don Arcesio. Gracias. Cuando volvemos, don Arcesio, ¿a dónde nos va a llevar cuando volvamos? A la Yagori. A la Yagori. O a las pozas del huevo. Entonces el próximo destino va a ser las pozas del huevo. Todos invitados. Vamos a postularlo para que usted dirija la unidad de turismo. Gracias.